Un día, Dios bajó a la tierra para visitar a sus hijos. Llegó a la morada de un humilde zapatero, una vivienda modesta, pero ordenada. Y Dios le dijo, he caminado mucho y mis zapatos están rotos, mis pies maltrechos. Dios, ¿podrías, hijo, hacerme unos zapatos? Pero no tengo con qué pagarte. Ya estoy cansado de que la gente me pida cosas y no de nada a cambio. Tengo muchos sueños y no he podido realizarlos porque no tengo dinero. ¿Qué es lo que necesitas? le preguntó Dios. El zapatero, sonriendo e ilusionado, contestó, quiero mucho dinero, mucho, mucho dinero. Yo puedo darte todo el dinero que quieras, pero a cambio de que me des tus piernas, le dijo Dios. ¿Mis piernas? ¿Cómo podré caminar por el bosque? ¿Cómo podré correr hacia mis hijos? No, no, de ninguna manera, no te puedo dar mis piernas. Y Dios le dice, bueno, entonces dame tus brazos. ¿Y entonces cómo me voy a alimentar? ¿Cómo podré abrazar a mi mujer, acariciar a mis nietos? No, definitivamente no puedo darte mis brazos. Dios insiste. ¿Qué te parece si te doy muchos, pero muchos millones a cambio de tus ojos? No, por supuesto que no me parece nada bien, así jamás podré ver un amanecer, ni podré ver los ojos de mi amada, ni disfrutar de la puesta de sol. No, no, no puedo darte mis ojos. Ah, entonces ahora puedes darte cuenta de cuántas riquezas posees. Y no lo habías notado. Piensa en ello. Piensa en lo esencial. En lo sublime. Piensa en lo sencillo.